¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernoui y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. El propósito de Aprendiendo Medicare es brindarle las herramientas que necesitan para hacer ese gran cambio en su vida, que es el enrolamiento en Medicare a la edad de 65 años. Y evidentemente, pues, brindarles toda la información necesaria para tomar una decisión informada. ¿De acuerdo? Cualquier consulta o duda que tengan, pueden llamarnos al 1-800-560-9169. 1-800-560-9169. La consulta es gratuita. O en la descripción. En la descripción pueden hacer clic y hacer su cita para poder darles una llamadita y conversar y analizar su caso en particular. Brevemente, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuánto cuesta el Medicare original. Medicare original se le llama a esta tarjeta que todos reciben a la edad de 65 años. ¿De acuerdo? Aquí está. Medicare. Y como podrán ver, es... Ups. Aquí está. La parte A y la parte B. Parte A y la parte B. Entonces, la parte A y la parte B, cuando uno recibe esa tarjeta, uno dice que ha recibido Medicare original. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, una vez que uno recibe esta tarjeta, ya uno después tiene que escoger qué opción tomar. O la opción de Medicare continuar con el Medicare original. O escoger la parte C. ¿Cuál es la diferencia, Walter, entre estas dos? ¿Cuál es mejor para mí? Eso es... Hay varios videos acerca de cómo funciona Medicare. Las dos opciones que tienen. Y si nosotros, cuando trabajan con nosotros, nosotros explicamos las diferencias y ustedes van a decirnos cuál es lo mejor para usted. Es lo que mejor le convenga, pasado en su situación ya sea económica o la necesidad clínica que tengan. ¿De acuerdo? Es muy importante entender la diferencia. Pero el tema de hoy es, antes de tomar las dos opciones, lo primero es recibir esta tarjeta. Esta tarjeta tiene un costo que todos tienen que pagar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como podrán ver, como podrán ver, en la parte A, la parte A, que es el seguro de hospitalización, normalmente no cuesta nada, siempre y cuando uno haya cumplido la cantidad de créditos requeridos por el seguro social para poder recibir ese beneficio gratis. ¿De acuerdo? Evidentemente existen situaciones en las cuales uno no ha logrado llegar a los créditos, pero pues ese ya es otro tema. Pero en términos generales, si uno ha cumplido con el tiempo establecido, el seguro social le da el beneficio de la parte A, que es el seguro de hospitalización, totalmente gratis. La parte B, que es el seguro de doctores, el seguro médico, tiene un costo mensual. ¿Sí? Walter, ¿cuál es el costo mensual de la parte B? La parte B cuesta 134 dólares. Por lo general, la gran mayoría de personas paga 134 dólares. Walter, ¿y de qué depende si pago 134 dólares o no? Los 134 dólares lo pagan las personas que ganan menos de 85 mil dólares si declaran impuestos solos o 170 si la declaración es mancomunada. Evidentemente existen casos o excepciones en las que la persona paga menos, ¿cierto? Pero en términos generales el pago es de 134 dólares al mes y eso cambia a medida que, eso cambia a medida que el ingreso cambie. Es decir, mientras más ganen, más van a pagar. Por ejemplo, las personas que han ganado entre 85 mil y 107 mil dólares en el año 2016, ¿sí? Van a pagar 187 dólares y así sucesivamente. Entre 107, después el otro techo, después dependiendo de lo que ganan, 267, 348, 428 dólares. ¿Sí? Entonces, la pregunta, la respuesta es ¿cuánto cuesta? Depende. ¿Depende de qué? De cuánto uno ha declarado, ya sea individualmente o mancomunadamente. Y bueno, esa es, digamos, la respuesta a cuánto cuesta el Medicare original. La parte A, por lo general, es gratis, siempre y cuando se han cumplido los créditos necesarios para recibir el crédito, el beneficio de la hospitalización. Y la parte B, que es el seguro de médico, uno paga 134 dólares o más, de acuerdo a lo que uno ha declarado. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 1-800-560-9169. 1-800-560-9169. Cualquier duda o consulta. La asesoría es totalmente gratis y pues para eso estamos para darles una mano, para asesorarlos y para ayudarlos y también pueden hacer su cita. Dios los bendiga. Cuídense muchísimo. Cuídense mucho, por favor, en estos cambios de clima. Y pues, este, hablamos pronto. Bye, bye. Cuídense. ¡Gracias!